¡Eh! Y sé que tiene un amor Y sé que tiene una pena Y que no descansará Hasta encontrará su estrella Y sé que por dónde va La herrante y la bella Y que no descansará Hasta encontrará su estrella Va, va, seguimos el sol Buscando luz para sus noches Va, 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 seguimos ir Sin encontrará su amor de noche Que se le rafina a mí Y sé que tiene un amor Y sé que tiene una pena Y que no descansará Hasta encontrará su estrella Y sé que por dónde va La herrante y la bella Y que no descansará Hasta encontrará su estrella Va, 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 seguimos el sol Buscando luz para sus noches Va, 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 seguimos ir Y él sin encontrará su amor de noche Y él sin encontrará su estrella Si viene un sol Y el buscándolo Para sus noches Va, va, va Si viene un sol Sin encontrar Su amor de noche Va, va, va Si viene un sol Ya!